Ya salga mejor, que te llevaré al pueblo para que cambie de situación Y te colmaré de amor, lo haré en cambio de tu sufrimiento Ay, yo te daré una vida sabrosa, tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa, tu felicidad será doble Porque la mujer, conforme, se merece muchas cosas Porque la mujer, conforme, se merece muchas cosas Y muchas más, María Julia, muchas más Ay, yo te daré una vida sabrosa, yo te daré una vida sabrosa Lo que hay en la montaña, mujercita de mi alma Me he metido en esa cabaña para ti